Vamos con el primer alimento. Más que alimento es una hierba. Cola de caballo. Así es. ¿El animalito? No, 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 no. No tiene nada que ver con la cola de caballo. Ok. Solamente el nombre. Solo el nombre. Mira, veamos las propiedades y los beneficios y después vamos a explicar para qué sirve y cómo se utiliza. Aquí tiene las propiedades. Contiene vitaminas B, C y D. Y los beneficios de la cola de caballo sirven, entre otras cosas, para mejorar la piel, uñas, cabello, ayuda a la eliminación de líquidos, gran poder remineralizante, elimina toxinas, baterías y hongos. Mira, para mí lo fundamental de aquí, de esta hierba, es que es muy fácil de encontrar. Usted la puede adquirir en todos los supermercados, en todas las herboristerías. O sea, es superfácil de obtenerla. Está a la mano, sí, y al alcance de cualquiera. Súper barata y como ponía ahí, es superre mineralizante. Nosotros lo que tenemos que hacer es aportar, 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 aportar por ese desgaste que hay en los huesos, ¿sí? Entonces va a ser muy efectiva cada día tomarse de dos a tres tazas. Se puede hacer alejado de las comidas o después de las comidas. No habría ni un problema. La infusión de cola de caballo es tan sencillo como ponerlo a hervir, se calienta agua y se pone a hervir dos, tres minutos, apagas el fuego, dejas reposar si la quieres más fuerte, dos, tres minutos más y si no lo cuelas de inmediato. Se toma como un agua de hierba, como si tomáramos masaguilla. Técnicamente lo mismo. ¿Caliente? Sí, ideal caliente, ideal caliente. Siempre caliente ya. Siempre caliente. No, no, no. Las infusiones, mira, las infusiones para hacer el efecto de relajar el organismo. Usted sabe que las infusiones crean un espacio, crean un espacio en el cual uno está con bienestar cuando se toma algo caliente. Si está frío, es diferente la sensación que uno tiene, ¿sí? Aquí la efectividad es cuando se toma no al 100% hirviendo ni mucho menos, pero tiene que estar tibio tirando a caliente. O sea, frío no sirve. Y los del switch que no sean tan mal pensados. No, si son bromas, si son bromas, no, 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 no. No, tan contento hoy día, porque la terapia, la risa, tiene que entender el bien, el cuerpo de ellos lo siente, tiene que tener paciencia. Ahí, ideal, tres, tres infusiones diarias. ¿Tres infusiones diarias? Tres infusiones diarias, de cola de caballo. O sea, aparte de todo lo que vamos a ir enseñando, sería como para que lo tengan a mano en la casa y esté presente. ¿Funciona también como diurético? Sí, súper diurética, súper diurética. Prácticamente todas las hierbas, cuando se toman en infusión, ejercen el poder de arrastrar, de facilitar la circulación. Cuando tú dices infusión, son cuando son tibias. Sí, es que cuando tú tomas una infusión fría, el efecto, si bien tiene las mismas propiedades, es diferente. De hecho, mira, según el ayurveda, tú no debieras ingresar nada frío en tu cuerpo. Nada frío. No, porque tu cuerpo tiene una temperatura en concreto. Al introducir cosas frías, estás manipulando la digestión, la alteras la digestión.